La naturaleza a todo no da poder Y es que la naturaleza a todo no da poder Hay que romperlo la fuerza pa' no dejar de vencer Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza Quisieron acorralarme a decir que Dios te río Quisieron acorralarme a decir que Dios te río Pero ese talento mío tiene un sentimiento grande Y el que quiera derrocarme, tiene su tiempo perdido Y el que quiera derrocarme, tiene su tiempo perdido Hay que entrar con la tierra mala, ningún tiempo lo derriba Hay que entrar con la tierra mala, ningún tiempo lo derriba En cambio en tierra bojada, nacen de muy poca vida El rato es que la guajira, el rato nunca se acaba Por el rato es que la guajira, el rato nunca se acaba